¡Suscríbete al canal! Pero... Eso no es lo que ve la gente ahora. Se supone que eres un mito. Un ser que espontáneamente puede crear lo que sea. Y aquí te encuentras. Utilizándola para preparar el desayuno. ¡Deja ir a mis hijos! Ah, sí. Tus hijos. Mi visión. La encantadora vida que formaste. Todo esto es magia caótica. Y por eso es que eres... La bruja escarlata. Visión. Todo esto es de verdad. Sí, mi amor. Todo es de verdad. Nadie tendrá que volver a sentir este dolor. Nunca más. Ni siquiera tú. ¡Aplausos! 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 No lo quiero. Wanda, ¿qué estás haciendo? ¡¿Qué esperas, Wanda?! ¡Aplausos! 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 Pero no necesitas decirme Yo soy eterno Tú destruiste Lo que más amaba Ni siquiera sé quién eres Lo sabrás Lo que más amaba 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 Lo que más amaba